Así que voy a partir presentando yo esta maravillosa oportunidad. Al final te voy a contar un poco de mi testimonio. Pero vamos a partir. ¿Cómo emprender con Herbalife? Y acá te puedo mencionar algunos beneficios de los cuales tú vas a recibir. Vas a tener ingresos extra a tiempo parcial. Tú cuando comienzas lo puedes desarrollar en tus tiempos libres. Es sin riesgo, ya que es comida. Vas a poder recibir ingresos residuales. Te vas a poder construir la independencia financiera. Que es un concepto maravilloso que lo cual hizo que yo decidiera hacer este negocio. Donde puedes tener tiempo y dinero a la vez. Te empezamos a entregar desarrollo personal, crecimiento personal. Y como te decía al principio, es muy divertido en estas capacitaciones que vamos. Imagínate ahora nos vamos a Perú. Vamos a tener un evento donde también trabajamos, aprendemos y también nos divertimos. Y mira, en Herbalife tú recibes ingresos por hacer dos actividades. La recomendación de los productos, ¿verdad? A través de la venta. Y formar equipos de trabajo que es ayudar a personas a que hagan lo mismo que tú. Recomendar los productos. ¿Ya? Solamente por estas dos formas de trabajar. Y tenemos siete formas de pago. Pero obviamente por temas de tiempo te voy a explicar las primeras cuatro. Que es ganancia por venta directa, ganancia indirecta, mayoreo, las regalías y los bonos de producción. ¿Ok? Vamos a partir con la venta directa. Que es la recomendación de los productos. Cuando tú firmas tu licencia, entras a ser distribuidor de Herbalife. Partes al 25% de descuento en todos los productos. El consumo promedio, en Chile por lo menos, son de 80 mil pesos. Algo así como 100 dólares. ¿Ya? Por un cliente que tú le recomiendas el producto, vas a tener de ganancia 20 mil pesos. ¿Ya? 20 mil pesos. Para quien está bien, 20 mil pesos. Está buenísimo, ¿cierto? Para partir. Y nosotros te vamos a enseñar a que puedas tener tus primeros 10 clientes de tu círculo cercano. Familia, amigo, la mamá de tu amigo, etc. Y con 10 clientes vas a poder estar generando 200 mil pesos extra a tu trabajo. Extra si eres quizá como estudiante. Pero también puedes desarrollar el negocio y puedes llegar al descuento máximo que es el 50% de descuento. Y al 50% de descuento por ese mismo cliente que antes ganabas 20 mil, ahora ganas 40 mil. Y por estos mismos 10 clientes que antes ganabas 200 mil, ahora puedes generar 400 mil pesos. Es como que te subieran el sueldo, imagínate. Y eso depende 100% de ti. Porque quien alguna vez ha pedido aumento de sueldo y se ha enroído de ti, ¿cierto? Bueno, aquí lo puedes lograr. Pero lo maravilloso es que depende de ti. La segunda forma que tienes de general es al por mayor o mayoreo, como le decimos nosotros. Que es cuando tú llegas al 50%, posicionate tuya en el 50% con un excelente resultado con los productos. Te quitaste todo lo que tenías que quitar. Causaste impacto en tu círculo cercano. Oye, y hay dos clientes tuyos o dos personas que te dijeron, oye, ¿sabes qué? Me encanta cómo te ves, me encanta tu energía. Veo que quizás estás yendo de vacación a otro lado, pudiste cambiar tu auto. Te veo diferente. ¿En qué estás? Y tú le cuentas el proyecto en el que estás y deciden entrar a este proyecto Ana y Jorge. Y adivina, se le va a enseñar lo mismo que se te enseñó a ti al principio. Que puedan construir sus primeros 10 clientes y puedan tener sus primeros 200 mil pesos, 250 dólares de ganancia. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de esto? Que a ti por enseñarle a Ana y Jorge a generar estos ingresos, hay una diferencia porcentual que se genera. Tú estás al 50, ellos parten al 25 y hay un 25% de diferencia entre ustedes. Y eso Herbalife te los paga a ti directamente por enseñarle a Ana y Jorge a generar estos ingresos. ¿Eso qué significa? Que por ello estás ganando 200 mil pesos. Tú automáticamente por Ana vas a estar generando 200 mil pesos. Y por Jorge vas a estar generando otros 200 mil pesos. A través de los clientes indirectos tuyos, que serían clientes de ellos. ¿Ya? Esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque te permite ocupar el tiempo de las demás personas. ¿Sí? Porque ¿quién tiene más de 24 horas en el día? Nadie. ¿Cierto? Todos tenemos las mismas horas. Y a través de estos distribuidores, tú aprovechas el tiempo de ellos también. Y todos ganamos. Pero mira, esto es algo más interesante. Oye, ¿yo puedo tener distribuidor y cliente solo en mi país? No. Puedes tener distribuidores y cliente en todos los países donde tiene operaciones Herbalife. Y acá hay un ejemplo. Estando tú al 50% y todos los puntitos rojos son distribuidores que tú tienes. ¿Verdad? Donde es básicamente lo mismo. Se le va a enseñar a tener esos 10 clientes con 200.000 pesos de ganancias si son de Chile. O 250 dólares si son de otros países. Y tú vas a tener de ganancia, por concepto de mayoreo, 200.000 pesos por cada uno. Donde vas a poder estar generando solamente por este concepto 2 millones de pesos. Ya está buenísimo, ¿no? Para quien ya está viendo 2 millones de pesos y ya está tranquilo. Imagino que para todos. Para todos, ¿sí? Y bueno, esto, ¿qué te genera? Libertad. ¿Te acuerdas que yo te hablaba al principio de libertad financiera? Bueno, con esto tú empiezas a construir tu libertad financiera. Donde tú puedes estar quizás haciendo, no sé, puedes estar de vacaciones. Y ya hay distribuidores que están generando clientes, están recomendando productos, están ganando dinero. Y a la vez tú también estás generando ingresos, ¿ya? Y como dice acá, este dicho, prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 hombres que el 100% de mi esfuerzo. ¿Sí? Entonces, mientras más personas tú le enseñes a ganar dinero, mejor también para ti. Y mira, y tenemos este tercer concepto que se llama las regalías. ¿Qué es la regalía? La regalía es un concepto de ganancia que tienen todas las personas que escriben un libro, que son compositores, que inventan algo, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de alguien que haya escrito un libro. La persona que escribió el libro de Harry Potter, vamos a poner. La persona escribió la saga una sola vez en su vida, pero se ha vendido millones, ¿verdad? Se ha vendido millones de veces en varios lugares del mundo. Y por cada libro que compra, por cada libro que descarga, quizás, esta persona recibe un porcentaje. Y ese porcentaje es una regalía. Entonces, si tú no eres ninguna de estas tres personas en el mundo tradicional, es muy difícil que te puedas generar ganancias por este concepto. Pero, ¿sabes qué? En Herbalife sí puedes. En Herbalife te pagamos regalías por hacer un buen trabajo, ¿verdad? Por cada persona, en este caso de Ana y Jorge, ¿te acuerdas que ingresaron a tu negocio, a tu equipo de trabajo al 25% de descuento? Bueno, ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo también quiero llegar al 50% y también quiero ganar más. Perfecto, no hay ningún problema. Ellos llegan al 50% y empiezas a armar tu organización de supervisores, de todas las personas que están al 50% de descuento. Y vamos a poner el ejemplo, tú estás ahí al centro y tienes tres supervisores, tres personas que están al 50% atendiendo de 20 a 25 clientes promedio, ¿ok? ¿Y qué les vamos a enseñar a estas tres personas? Que cada uno tenga tres personas más, ¿verdad? Y se les va a enseñar exactamente lo mismo. Y a esas personas que están en el circulito azul, les vamos a enseñar a cada uno que tengan tres personas. Y esto se te paga, la regalía se te paga en tres niveles. ¿Y cuánto es promedio? Son 100.000 pesos promedio por supervisor. Entonces imagínate, en el primer nivel tienes tres supervisores, que son estos rosaditos y estás ganando 300.000 pesos, solamente en tu primer nivel. En el segundo nivel ya son más, ¿verdad? Ya tienes nueve supervisores, son 900.000 pesos. Y en el tercer nivel, que son los cuadrados amarillos, tienes 27 supervisores y estás generando 2.700.000. O sea, en total por 39 supervisores en tus tres niveles, estás ganando 3.900.000, ¿ya? Equivalente a 4.680 dólares. Oye, Cristian, ¿pero esto lo logro de un día para otro? No. Es algo que se construye en el tiempo. Hay gente que lo ha construido en un año, hay gente que lo ha construido en cinco, en diez. Oye, si tú eres el más lento del mundo, lo construyes en 20 años, igual sigues siendo bueno. Porque no sé en tu trabajo tradicional, lo que estudiaste, cuánto tiempo tú te puedes demorar en generar esto. Yo soy profesor de educación física. A mí cuando me hicieron esa pregunta, yo pensé en la reencarnación porque era imposible, aunque me matara las 24 horas trabajando. Entonces aquí me hablaron de esto que se construía. Y lo encontré súper lógico. Y mira, y si hacemos un resumen, porque todas las formas de pago que yo te hablé, se pagan de forma simultánea. ¿Sí? Tienes como distribuidor en tu venta directa, recomendando los productos, como obviamente está tú al 50% de descuento, estás ganando 400.000 pesos, con tu mayoreo, con tres distribuidores, que estén al 25%, ¿verdad? Y tú ganas el mayoreo, estás generando 600.000 pesos, ¿ya? Que serían, recuerda, 200.000 pesos por cada uno. Y en el concepto de regalía, ya estás generando 3.900.000 pesos. O sea, en un total, por todas las formas de pago, estás generando 4.900.000 pesos. ¿Ya? Es algo, como te digo yo, que se construye, es fantástico, y está para todos. Aquí no hay tituto, o sea, todos partimos de la misma forma, y solamente depende de ti llegar en los siguientes niveles que vamos a ver ahora. ¿Ok? Y esto es lo que yo te hablaba. En Herbalife tú puedes hacer carrera, ya tu parte es al 25% de descuento, y subes estos primeros peldaños, que son para llegar al 50%, ¿verdad? Y aquí, cuando tú llegas al supervisor, empiezas a hacer la carrera profesional de Herbalife, ¿sí? Donde tienes más beneficio, y puedes empezar a aumentar tus ingresos, empiezas a recibir bonificación extra, en los niveles, acá en los cuadraditos amarillos, empiezas a recibir una bonificación extra, acá donde dice Equipo Yet, de un 2%, donde dice Equipo Millonario, de un 4%, donde dice Equipo Presidente, de un 6%, y eso, llevado dinero, es harto dinero. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo más importante? Es que tú puedes llegar al nivel donde tú quieras, según el dinero que tú quieras ganar. ¿Ya? Esto es maravilloso, porque no hay, nadie te obliga a hacer nada, todo va a depender de lo que tú quieras lograr. Y mira, y también puedes empezar a construir un estilo de vida. ¿Sí? Las vacaciones, las que te muestras en delante, es una de las siete formas de pago que tiene Herbalife, ¿verdad? Por hacer un buen trabajo, Herbalife te bonifica con vacaciones, todo pagado, pasaje, en el mejor hotel, inclusive te paga hasta las propinas. De ahí, o sea, tú de verdad, es casi inimaginable, que es todo pago, o sea, tú solamente tienes que llevar tu maleta con tu ropa, y las ganas de pasarlo bien. Y mira, ¿cómo comenzar? Si tú estás aquí como invitado, tú partes con tu kit de registro, que es esta mochila, que viene con un batido, que cuesta $39,990. Aquí tú estás comprando la franquicia, para poder empezar a distribuir los productos. Es un costo súper, súper bajo, si estás en otros países, un promedio de $60, ¿ya? Y viene con todo esto, batido, una mochila, shaker, para que te hagas tu batido, catálogos virtuales, ¿verdad? Y todo para que puedas comenzar con tu nutrición. Mientras vas teniendo un resultado producto, vas aprendiendo a desarrollar este negocio, fantástico, ¿sí? Y si tú ya eres cliente preferente, solamente pagas la diferencia del kit que te costó ser cliente preferente, pagas la diferencia de $37,000 pesos, y te transformas en distribuidor, donde vas a tener la opción de tener más descuento en los productos, y la posibilidad de poder recomendarlo, y todos los beneficios que te hablé al principio. Y vamos a conocer resultados de éxito. Cada día es una oportunidad de crear milagros en la vida de las demás personas, y eso es lo que hacemos nosotros, poder mejorar la salud, el bienestar y el bolsillo de las personas. Y voy a partir contándote mi testimonio. Mi nombre es Cristian Figueredo, tengo 36 años, soy profesor de educación física, ex deportista de alto rendimiento, a raíz de un accidente que tuve, tuve que dejar el deporte de forma muy drástica, dejé de hacer deporte, pero no dejé de comer, sí que eso hizo que en un mes subiera de peso de forma considerable, perdí la ropa de mi clóset, bajó niveles de energía, me bajó la autoestima, no quería salir, hasta que llegó una persona, una prima con los productos, se veía increíble, yo siempre la vi tratando de subir, bajar de peso, pero esta vez la vi con energía, aparte de verse hermosa la vi con energía, y era lo que necesitaba en ese momento, así que le dije que estabas tomando, me habló sobre la nutrición, de forma muy escéptica, porque no tenía información, decidí comenzar igual, porque estaba desesperado, así que la primera semana, lo primero que controlé fue energía, así que eso fue fabuloso, a los dos meses y medio, me había quitado 10 kilos de grasa, a los 10 años, hoy día ya llevo 10 años tomando los productos, estoy en otro proceso de resultados, subiendo masa muscular, al año de estar tomando los productos, decidí dejar mi trabajo, porque ya había empezado a desarrollar este negocio, ya estaba ganando más que mi sueldo, porque la gente me empezó a preguntar, empezó a recomendar lo que estaba tomando, hoy en día esto es un negocio familiar, lo hago junto a mi esposa, puedo decir orgullosamente, que soy un papá y un esposo presente, estamos acá con mis hijas, tengo la bendición de poder ir a dejarla, ir a buscarla al colegio, y pasar tiempo con ella, ya que es una de las cosas más importantes, para mí hoy en día, así que gracias a todas las formas de pago, que te conté, y que tiene Herbalife, el último mes de negocio, fue de 1.145.458 pesos, equivalente a 1.430 dólares, así que eso ha sido por mi parte, ya tenemos en sala, a más personas con excelentes resultados, así que si está por ahí para que me ayuden, muchas gracias, queremos saber si por ahí está, Natividad Navarrete, que está por ahí conectada, sabemos que está en el sur, y hay un fuerte temporal, sí que lo dije, que lo más probablemente podía tener problemas, de conexión, bueno, al parecer no está, pero podemos ver en evidencia, su increíble resultado con los productos, y también que ya está empezando a tener resultados, con esta oportunidad de negocio, ¿qué más, qué más tenemos? por ahí tenemos a Diego Farías, por aquí, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, está tremendo el temporal por aquí, por el sur, pero bueno, me presento, mi nombre es Diego Farías, como bien dice ahí, tengo 30 años, soy biólogo marino de profesión, conocí los productos, cuando me encontraba en la universidad, con un, no tan evidente sobrepeso, pero, porque me ponía unas poleras anchas, y pasaba a piolar, pero la verdad es que siempre andaba cansado, no tenía buenos hábitos de alimentación, comía cualquier cosa, y eso me llevó a tener problemas de resistencia a la insulina, y triglicéridos altos, así que bueno, decidí comenzar a tomar los productos, me uní a las comunidades, de verdad, empecé a aprender sobre mi alimentación, y a comentar los productos, y al mes, hizo toda la diferencia, comencé a tener más energía, y eso se notó, se notó porque mis compañeros me empezaron a preguntar, mis profesores, ya no me quedaba dormido en cualquier lado, así que empecé a recomendárselo a mis compañeros, para que también tuvieran energía, incluso a los profesores, los profesores siempre estaban más cansados que yo, así que se les recomendaba el tecito de guaraná, pruébenlo, se los recomiendo a todo el mundo, y eso me empezó a generar ciertos ingresos, como universitario no estaba mal, así que decidí capacitarme, ir a charlas, capacitaciones como la que vamos a tener, este jueves, viernes en realidad, el fin de semana que viene, en Perú, estoy emocionadísimo, porque el jueves ya nos vamos, nunca he ido a Perú, la verdad, así que vamos a conocer ahí, vamos a conocer a más gente, estoy la verdad, muy, 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 muy contento por eso, tanto que, bueno, y gracias a todas las capacitaciones, gracias a todo lo que he aprendido, y dedicándome hoy en día a tiempo parcial, a tiempo parcial, yo también me dedico a mi profesión, así que en mis tiempos libres hago esta actividad, he logrado generar el mes pasado, 245 mil 625 pesos, el equivalente a 311 dólares. Tremendo resultado, Diego, Claudita. Buenas noches a todos, los saludos a Coronel, aquí del sur de Chile, está todo pasando, lluvia, bendiciones para, para todos nosotros, bueno, te cuento que conocí Herbalay, porque necesitaba energía para estudiar, ahora la energía me dura todo el día, hasta muy tarde, como tenemos la capacitación más tarde, y te cuento que yo, lo único que buscaba, era pasarlo a la universidad, estudiaba educación física, porque creía que así iba a bajar de peso, me encontraba como la foto, de vestido plomo, ¿cierto? que es lo que hay, y bueno, resulta que a los tres meses, controlé mi peso, controlé también el humor, mejor el humor, salí la sonrisa, y todo partió también, las ganas de generar ingresos, porque mi papá se habían separado, por segunda vez, se había ido, el ingreso más importante, la casa, ¿cierto? Espero que no te haya pasado lo mismo, pero yo comencé por eso, a usar el producto profesional, a dejar de ser mala onda, a dejarme enseñar, y a ir eventos, como acaba de decir Diego, la extravaganza, la hora de semana, nos vamos a Perú, todos juntos a conocernos, más de 17 países, para prepararnos, para poder darte, un mejor servicio, y eso es lo que hicieron conmigo, comencé a armar un equipo de trabajo, comencé a creer en mí, a llevar muchas personas, a estos eventos, y el mes pasado, con toda mi forma de pago, y ventas que tenemos todos los días, superamos al millón de pesos, 1.300 dólares, gracias. Excelente, Claudia, Solange. Hola, hola, muy buenas noches a todos, mi nombre es Solange de Mas, y soy argentina, tengo 34 años, y conocí esta maravillosa oportunidad, hace 6 años atrás, cuando me encontraba, viviendo en Chile, trabajando como analista comercial, cobrando el día 28, y el día 5, viendo cómo alcanzaba, a llegar a fin de mes de nuevo, la verdad, si hay una presentación como esta, no entendí mucho, pero vi que la gente, tenía mucha más energía que yo, y que ganaba, mucho más plata que yo, así que dije, ¿qué tengo que hacer? y me dijeron, Sol, empieza por tomarte el producto, ustedes saben que los argentinos, tenemos el ego, solo un poquitito alto, y la verdad, es que yo creí que no los necesitaba, pero sin embargo, seguí la instrucción, me tomé el producto, y al tercer día, la magia empezó a suceder, yo sufría graves problemas de estreñimiento, así que empecé a mejorar eso, eso hizo que empezara a hablar, con mi círculo cercano, y así fue como mi primer mes, a tiempo parcial, hice 10 clientes, y me gané más de la mitad de mi sueldo, solamente por hacer estos 10 clientes, así que dije, si lo hice así, a tiempo parcial, me voy a empezar a capacitar, voy a asistir a eventos grandes, como el que vamos a viajar a Perú, y así, voy a empezar a hacer el negocio, de manera profesional, a los 10 meses de hacer la actividad, decidí decir, chau jefe, de eso ya han pasado 5 años, hace 2 años y medio, tuve la maravillosa oportunidad, de poder volver a vivir a mi país, me encanta, tengo un negocio internacional, lo manejo de mi celular, de mi computador, de cualquier lado donde esté, de hecho, ahora justamente estoy de viaje, en otra provincia de mi país, y me encanta eso, de poder trasladarme con mi negocio, a todos lados, mi último mes, de negocio, fue 1.140.000 pesos, que equivalen a 1.420 dólares, gracias. Extraordinario, Solange, muchas gracias, y por ahí tenemos también, a Camila Cortés. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bueno, como dijo mi compañero, mi nombre es Camila Cortés, tengo 30 años, y conocí Herbalife en el año 2016, a partir netamente porque quería ser clienta, no me interesaba absolutamente nada, en la parte de emprender, más bien solamente tomarme los productos, no tenía idea de lo que me iba a suceder, en el pasar del tiempo, por solamente tomar la decisión, tomarme un batido, por querer mejorar mi bienestar, mi energía, en ese entonces estaba estudiando ingeniería en agronomía, y la verdad es que, cuando tú estás en la universidad, tenías un estilo de día pésimo, así que dije, yo decidí hacer los cambios, y con eso hizo que mis compañeras me empezaran a preguntar, el primer mes, teniendo tres clientas, que eran mis compañeras, me gané 70 lucas, y eso hizo toda la diferencia en mi círculo cercano, el segundo mes, con siete clientes, me gané 150 mil, y eso me dio la confianza, de seguir haciendo esto de manera profesional, empecé a aprender a capacitarme, y eso hizo que me ganaran mi primer año de negocio, mis primeras vacaciones, todo pagado por la compañía, donde eso me explotó la cabeza, donde yo dije, wow, por ayudar a las personas, se me retribuye un ingreso, y aparte puedo irme de vacaciones, así que, me empecé a ganar las vacaciones que lanzaba la compañía, en el proceso, fui mamá, hago esta actividad junto con mi esposo, me embaracé en pandemia, tengo un mini pandemia, como digo yo, tomé los productos durante todo mi embarazo, con mucha confianza, porque sé absolutamente lo que son los productos, le di lo mejor a mi cuerpo, así que, eso ha sido un poco de mi resultado postparto, mi hijo tomé en tomar todos los productos, y el mes pasado, por todas las maneras de ingreso, fue un millón y medio, mil novecientos dólares, muchas gracias. Muchas gracias, Cami, tremendo resultado, de producto y de negocio, bueno, donde vas a poder conocer una historia de éxito, un poco más, en profundidad, así que esta persona ya la tenemos en sala, mira, ella de profesión es educadora de párvulo,